Lente Regional, noticias y opinión. El doctor Marlos Monsalvi Ascanio, con el cual haremos grande a Florencia. Efectivamente, el día de ayer se realizó un Consejo de Seguridad Departamental, convocado por la Gobernación del Caquetá. Se nos brindó el espacio para que contáramos las afectaciones del tema extorsivo en la zona urbana y rural de la ciudad de Florencia. Secretario, ante esto, ¿qué decisiones, qué acciones se van a tomar? Inicialmente, elevaremos una solicitud de manera oficial al Gobierno Nacional, al Alto Comisionado para la Paz, Oti Patiño, respaldado por múltiples oficios que se han venido desarrollando por parte del Gobierno Departamental. Asimismo, solicitaremos a la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana, al Ministerio del Interior, protección para nuestros presidentes de juntas de acción comunal, para nuestros dignatarios y para la ciudadanía florenciana, ya que vienen siendo permeadas, vienen siendo azotadas, se les viene brindando zozobra e intranquilidad a cada uno de ellos. ¿Cuáles son las principales afectaciones adicionales a lo que están pasando los presidentes de juntas de acción comunal? Bueno, la principal afectación que existe es la presión que se viene ejerciendo por parte de los grupos delictivos, en este caso por medio de la extorsión, las citaciones que se vienen desarrollando a los comerciantes de la ciudad de Florencia, a la ciudadanía general y ahora a los presidentes de juntas de acción comunal, a los dignatarios, utilizando, revisando y llevándose en los diferentes libros contables de las diferentes juntas, para ellos tener muchísima más claridad y sobre todo para ejercer mayor presión sobre la ciudadanía de la zona rural. Secretario, ante ese Consejo de Seguridad Departamental, ¿qué mensaje darle a los florencianos? Decirle a todos los florencianos que el gobierno departamental y que los gobiernos municipales estamos unidos, que la Policía, que el Ejército, la Fiscalía, la Unidad Nacional de Protección, Procuraduría y demás entidades, estamos unidos en defender los derechos fundamentales y colectivos, no solo de la ciudadanía florenciana, sino del departamento del Caquetá. Que tengan tranquilidad, que estamos trabajando 24-7 de mano de nuestro alcalde, el doctor Marlon Monsalve Ascanio, para defender esos derechos que cada uno tiene y sobre todo salvaguardar los derechos de cada uno de las familias florencianas. Secretario, ¿la invitación de la comunidad? La invitación de la comunidad es que confíen en la Policía Nacional, que confíen en el Ejército Nacional, que confíen en las instituciones que estamos para defenderlos a cada uno de ellos. Hay unas líneas establecidas por medio del GAULA 165, hay un equipo multidisciplinario, atento, 24-7, para escuchar las denuncias que se presenten y de esa manera llevar una línea investigativa y capturar a estos delincuentes que tanto daño le están haciendo a la ciudad de Florencia y al departamento del Caquetá. Muchas gracias al jefe de la cartera del gobierno de Florencia, que está Carlos Mora, quien nos da a conocer conclusiones del Consejo de Seguridad Departamental que se realizó el día de ayer. Una de esas conclusiones es elevar un oficio del gobierno nacional precisamente al alto comisionado para la paz de esta difícil situación que atraviesa nuestro territorio. Con la cámara de Jonathan Zambrano, Brian Girald, informando para Lente Regional, Noticias y Opinión. La vida está llena de secretos que nos hacen poderosos. Como la energía con la que sentimos nuestra música. El amor por los amigos que nunca dejan de ser incondicionales. Y la incansable búsqueda de experiencias que lleven nuestros momentos al límite. No es momento de detenernos. Demostrémosle al mundo la esencia de la que estamos hechos. Como el licor de ron viejo de caldas esencial. Todos tenemos secretos que nos hacen poderosos. Ron viejo de caldas. El ron de los que saben. Pruebas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud.